Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Hugo Catalán. Recibí la invitación de Neomen para hablar de uno de mis ejercicios favoritos. Pero antes que nada, síganme en redes sociales, arroba Hugo Catalán en Instagram, donde también me la paso hablando de ejercicio, de cosas que hago en la vida, en mi día a día, en la vida cotidiana, etc. Pero bueno, yo les quería hablar mucho, o sea, les quería hablar de esta pequeña herramienta que tenemos aquí, que es una pesa rusa, o giras en ruso. El origen de esta herramienta se remonta al comercio de granos en Rusia, porque estos ponían unas básculas, entonces, con el peso de esto, balanceaban los costales de granos, de maíz, etc. Entonces decían, bueno, estos son 20 kilos, y este costal debe pesar 20 kilos. Entonces, los comerciantes usaban todas estas herramientas para eso, pero también de repente, pues en sus tiempos libres se ponían a hacer ejercicio. Entonces, se empezó a desarrollar como todo un sistema de ejercicio con esta herramienta que yo, desde hace muchos años, amo y defiendo, porque justamente es una herramienta que puedes tener en tu casa. Y como hemos estado encerrados en pandemia mucho tiempo, pues si pueden conseguirse una herramienta de estas, que las venden en internet ahora por todos lados, pues sería fantástico, porque esto es un gimnasio en estas pocas dimensiones, ¿no? Con esto pueden entrenar prácticamente todo el cuerpo, y ahorita les voy a enseñar un poco de cómo hacerlo, ¿no? Esta, primero que nada, si no tienen una pesa de estas, podrían empezar quizá con un galón de agua, una botella de estas de agua, y le pueden poner así como a la manija, le pueden poner un poco de cinta para que no les lastime, ¿no? O quizá tomarla con unos guantes, pero bueno, yo sí les recomendaría que se compraran una para toda la vida, y la van a heredar a sus bisnietos también. Entonces, bueno, primero que nada les voy a mostrar un poco cómo se tiene que calentar antes de ponerse a hacer pesas rusas. Entonces, les voy a enseñar un par de ejercicios básicos y sus beneficios, ¿va? Entonces, vamos a empezar un poquito con el calentamiento. Yo suelo calentar, para empezar el ejercicio siempre lo hago descalzo, ¿no? Este siempre lo hago descalzo, unos pants cómodos, no tiene que ser una ropa de marca, ni mucho menos, a veces lo hago en calzones, ahorita no me voy a poner en calzones, pero como ustedes estén cómodos, puede ser en su casa, ¿no? Lo importante es que el piso sí no sea resbaloso. Y bueno, simplemente yo hago un calentamiento de la cabeza a los pies, pero lo hago muy extenso, ahorita lo voy a hacer súper breve, pero hago movimientos con el cuello, ¿no? Para un lado, para el otro, que sí, que no. Hago rotaciones de hombros hacia atrás, hacia adelante. Abro los brazos, así, con esta amplitud hacia adelante y hacia atrás, un poquito las muñecas hacia adelante, hacia atrás, los codos también. Todo esto, mucho más extenso de lo que estoy haciendo. También hago torsiones del torso, justamente para que los discos de la espina dorsal se vayan calentando y vayan fluyendo sangre, y todo esto para evitar una lesión, ¿no? Siempre esto, con este ejercicio o con el que sea, hay que hacer esto, ¿no? Para evitar las lesiones, porque además, conforme va pasando el tiempo, pues es más fácil que desabriéramos una lesión, ¿no? La cadera, súper importante. Giros amplios hacia los lados, hacia uno, hacia el otro. Muchos más de los que estoy haciendo ahorita. En realidad, este calentamiento debería durar unos 15 minutos. Y luego, las flexioncitas de rodillas, así, ligeras, suavecitas, con cuidado. De esta forma. Y tobillos, hacia un lado, hacia el otro. Los entrenamientos de ballet, los calentamientos de ballet, son buenísimos. Si pueden ver uno, también. Yo luego los hago, son... Uno pensaría que no, son cansadísimos. Y te ponen... En fin, te ponen... Ya estoy... Supongamos que ya, ya estoy caliente, ¿no? Les quiero mostrar, entonces, cómo utilizar esto. El principal ejercicio y el más básico se llama swing. ¿Ok? El swing de kettlebell. Esto es, en inglés, kettlebell, o en español, pesa rusa. Me voy a poner en esta diagonal ahorita para que vean la posición. Entonces, digamos que lo más importante es no tomar la pesa así e intentar levantarla, sino que ponerse justo con la pesa debajo de ustedes, entre sus piernas, flexionar ligeramente las rodillas y la cadera hacia atrás, ¿no? O sea, repito, no es las rodillas hacia el lente, sino que es la cadera hacia atrás y vean mis brazos como flojitos y no están haciendo nada, van a acercarse a la pesa, ¿ok? Entonces, voy bajando la cadera a la cadera hasta que ya vieron, la puedo tocar. Entonces, la idea, con las piernas abiertas, los pies abiertos ligeramente más en la altura de la cadera, digamos que así, un poquito así, y las puntas de los dedos ligeramente rotadas hacia afuera, unos 20, 30 grados, así. Esta, digamos que sería la posición, la cadera como si un hilito me jalara hacia atrás, aquí, allí. ¿Ok? El cuello no es así, ni es así, sino que con la espalda recta, si me pongo de esta forma, ¿ven? Entonces, tengo la base del pie, tiene que tocar esta parte, esta parte y el talón, digamos que el pie tiene que estar bien, bien plantado. Y tomo la pesa, las manos, y subo como en un deadlift, que esa es otra clase. Y la pongo aquí, la pongo aquí, ¿ok? Entonces, inhalo, y con la exhalación hago un pequeño empujón de cadera, ¿ok? Lo demuestro a este lado. Y si le doy continuidad a ese movimiento, va a ir creciendo, de esta manera. Bien, entonces, inhalo, exhalo, inhalo. Voy a hacerlas enfrente. Esto siempre lo explico así, suavecito, porque, como aquí tengo 22 kilos de peso, las hay mucho menos pesadas, yo recomendaría para hombres empezar con una de 15 kilos, y para mujeres con una de 12, 10, 12. No puedo llegar y hacer hasta acá inmediatamente, es una progresión. Entonces, tomo la pesa, subo, y balanceamos. Quiero que vean que esto agita inmediatamente, porque no solamente trabajas desde los pies, trabajas todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo. Abdomen, pecho, brazos, glúteos, piernas, espalda, todo el core, el corazón, ¿no? Quiero que noten que la posición, bueno, para empezar, se inhala hacia adentro, para luego, con la exhalación, tener la fuerza, ¡pum! Es un empujón de cadera, no es, mucha gente lo hace de brazos. Por eso me la traje tan pesada, porque mucha gente cuando no es muy pesada, intenta hacerlo de brazos y hacen este movimiento, y eso no es lo correcto. El movimiento surge de los pies, que principalmente de la cadera, es un empujón con la cadera, ¡pum! que va, progresando, la pesa regresa, aquí, y antes de que, y nos tiene que tocar aquí, y la pesa nos lleva, y la empujamos nuevamente y la aventamos, y así. Porque mucha gente lo que hace es que, se echa por atrás antes de que llegue la pesa, eso sobrecarga mucho la espalda. Ahora, estos ejercicios fortalecen mucho la espalda baja, para evitar que nos lesionemos después, no sé, intentando mover esta maceta, o intentando agarrar a la sobrinita, ¿no? Y ahí estamos, ¡ah! Justo estos ejercicios son para fortalecer toda esta zona, de forma muscular, ¿no? Y que esté conectado. Luego lo que pasa en los gimnasios es que hacemos ejercicio de bíceps, y de ejercicio de esto, pero no, las conexiones están débiles. Entonces, aquí, esto trabaja una conexión desde mis pies, una conexión muscular y de ligamentos, desde mis pies, rodillas, espalda, a todo el cuerpo. Entonces, bueno, después, recoges a tu sobrinita, y pues lo haces así como si tuvieras otra vez 15 años, ¿no? Porque estás entrenando a un nivel integral. Entonces, bueno, eso sí les quería mostrar, que es muy importante no hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos otra vez con el swing. ¿Sí vieron? O sea, todo el tiempo, los brazos están estirados. No estoy, no estoy ni intentando levantar la pesa así, como les decía que lo hace la gente que lo hace mal, ¿sí? No, no es un ejercicio de brazos principalmente. Sí los trabaja, pero en realidad es de cadera, ¿no? Entonces, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y obviamente, existen las variantes, ¿no? Podemos entrenar con una mano y alternar. Sí, 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 sí. Podemos también, bueno, aquí no voy a la altura, pero también hay otro ejercicio que se hace aquí arriba, que se llama snatch, hasta acá arriba. Hay otros que se llaman, me parece que es clean and press, que lo tomas de aquí, ¿sí? Tomas la press aquí, de aquí haces un press, no me da la altura, pero bueno, también puedes hacer sentadillas, tomando aquí haces una que se conoce como goble squat, tomas muy bien esto y bajas la cadera de esta misma manera, ¿no? Aquí. Es pesado. Es de 22 kilitos sin pesas. Yo tengo una de 40, que yo creo que es la única que hay en México, porque tuvieron que hacer el molde especial para hacérmela. Pero como soy freak de esto, la madre va a ser, de 40 kilos. Con eso hago 50 swings después de un entrenamiento, y con eso tengo así a menos, quedo súper adolorido. Un día hice 250 swings y no pude, o sea, no pude entrenar como en tres días. Eso me quedó súper adolorido. Pero bueno, este ejercicio swing es el más básico de la pesa rusa. Hay infinidad de ejercicios que se pueden hacer con esto, y la puedes transportar, bueno, la puedes en la cajuela de coche, tampoco es que la, porque pesa, tampoco es como que, no es tan transportable como unas ligas, eso es verdad, pero no te suelen a romper, es más probable que rompas la cabeza a alguien, y no te rompas cualquier otra cosa con esto, a que se rompa. Entonces, es definitivamente una herramienta fundamental para que esté en el hogar de todas las personas, de todos los mexicanos, hombres, mujeres, etcétera. Bien ejecutada, se realizan ejercicios que son súper saludables para la salud de la espalda, ¿no? Y además, trabajas explosividad, también trabajas un poco de flexibilidad, finalmente son ejercicios muy funcionales para la vida cotidiana, ¿no? Que yo los recomendaría mucho más que otros ejercicios, y no necesitas pagar ninguna suscripción a ningún gimnasio. Yo ahora, en la pandemia, invertí en algo de equipo, pero es cuando mejor he estado físicamente, y nunca, o sea, nunca ni cuando estuve en algunas cadenas de gimnasios muy lujosas, etcétera, jamás, jamás pude estar tan en forma como en este tiempo que pude hacer ejercicio en casa. Claro, la motivación es diferente, la motivación tiene que venir de ti, no tiene, o sea, tienes que trabajar en eso, ¿no? Sí tienes que concentrarte, y entender que lo estás haciendo por ti, porque sí, es difícil de repente encontrar la motivación para entrenar. Yo, justamente hace rato comentaba que hay días que pasa el día y pues ya no entrené, pero pues luego entreno hasta la noche, y bueno, no me voy a quedar sin entrenar, así que siempre vale la pena. Y bueno, les quería hablar de de las giras que son una misma línea.